Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy os voy a enseñar, en este caso, el armamento de Ace y Malusi Todo lo que hacen en este sentido, aunque bueno, en principio esto lo habré subido después del Asiso Para que sepáis las habilidades que tienen este CTC Aún así, lo dicho, vamos a abrir el armamento y un poco en resumen su habilidad Tenemos por aquí a Malusi, pero bueno, a agentes Tengo que decir que están bastante chulos, si os digo la verdad A nivel físico me mola mucho más Ace que aquí la amiga Melusi ¿Te digo Malusi? No, Melusi, es que el nombre también tiene traca, pero bueno Tenemos a Ace, dispositivo que él se lanza y despliega proyectiles de presión hidráulica Capaces de demoler superficies tanto detectibles como reforzadas Como veis, en este caso es velocidad de 2 y blindaje de 2 Nunca entenderé el tema de dificultad porque hay que tener cierto conocimiento del juego Para saber qué hacer o qué hace cada personaje, sinceramente Pero bueno, tema de dificultad, un poco absurdo que lo metan cuando no hay en sí un personaje fácil de usar ¿Vale? Ni un personaje ultra difícil en ese sentido Pero bueno, vamos al equipamiento porque es lo que nos interesa Como veis, tenemos una AK-12 En este caso es un fusil de Satorrengo en medio de los Spectnats Con poder de tensión medio alto La diferencia entre este AK y el de los rusos es a nivel de miras Como veis, en este caso tenemos las miras americanas de la OTAN No sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, no son las miras rusas A las que estamos acostumbrados a ver en otras armas rusas ¿Vale? Como por ejemplo el AK de Fuce, por ejemplo ¿Vale? Tenemos punto rojo, holográfica, reflex y óptica avanzada A nivel de miras, a gustos colores ¿Vale? Yo siempre recomiendo el tema de las miras largas Pero porque mi estilo de juego es basado en eso De cañones tenemos los de siempre Silenciador, reductor de fogonazo, compensador y freno de boca No está ni el cañón largo este de toda la vida Pero tampoco nos hace falta, ¿Vale? Porque ya de por sí este es un arma que se va... Bueno, no tiene demasiado retroceso, también te digo Empuñadura, tenemos tanto la empuñadura vertical Que sirve en este caso para reducir el retroceso al disparar Como la empuñadura en ángulo Que sirve para apuntar mucho más rápido En este caso, que si tuvieras una empuñadura vertical ¿Vale? Actualmente bajo el cañón solamente podemos poner el láser Así que en este caso, pues bueno Mi recomendación, al menos para este tipo de personaje Ya que es un... prácticamente un termite ¿Vale? Es una variación de termite Un termite inibana Sería el AK-12 con mira larga ¿Vale? Tal cual, compensador Y en este caso empuñadura vertical ¿Vale? Para quitar retroceso Como veis tenemos una escopeta americana La escopeta M10-14 Vemos por aquí que tiene 34 de daño Y etc, etc, ¿Vale? El tema de las miras No soy yo muy de poner miras a las escopetas También te digo ¿Vale? Pero bueno, si tuviera que ponerle alguna Sería la reflex Porque es la más pequeñita Además son demasiado tochas O demasiado feas, sinceramente El tema del láser siempre lo recomiendo Pero el tema de que Hostias, vas a disparar casi siempre desde cadera O al menos pocas veces he apuntado yo por la mira De armas secundarias tenemos la P-9 Y ahora que me fijo Vaya por purrida en eso aquí de armas, ¿eh? Arma rusa Arma americana Arma alemana Madre mía, tú Lo he dicho En secundarias tenemos una P-9 Tampoco podemos hacer mucho más Al que le podemos poner tanto freno boca Como silenciador ¿Vale? Silenciador Lo veo muy inútil en pistolas ¿Vale? Hay ciertos casos en los que son útiles Pero pocas veces ¿Vale? De hecho las armas secundarias Se sacan para cuando Se te han acabado el arma del principal Y estás a punto de morir Estás en una situación de vida o muerte Y un silenciador sinceramente No te renta nada Porque te quita Como veis 7 puntos de vida En este caso O daño de arma, ¿vale? Más de lo mismo Bajo el cañón solo puedes poner el silenciador Ahí sí que lo recomiendo Pero bueno De dispositivos tenemos La carga de demolición Y tenemos humos ¿Vale? Este sería en este caso El equipamiento que tiene Ace Caballero en parecido tiene Pero me gusta En resumen Ace es un termite Ivana ¿Vale? Hace exactamente o casi La misma función En muchos resúmenes ¿Vale? En un resumen muy largo En este sentido Mi configuración perfecta En este caso Ya lo sabéis Acá Con mira larga Porque en este caso Al ser un termite No va a ser el primero Que va a entrar en combate Sino que va a ser De los que están atrás cubriendo O incluso con el Sedax ¿Vale? Vamos a ver actualmente Al defensor Me ha dicho defensora Si Ace era noruego La defensora Melusi Es sudafricana La tenemos justo por aquí Y empezaremos con su equipamiento En este caso Su habilidad Defensa sónica Banshee Dispositivo desplegado A prueba de balas Que emite un sonido Que ralentiza A los enemigos cercanos Equipamiento Tenemos por aquí Una T5 La cual en este caso La T5 no tiene mira ACO Por eso cuando se dieron Esas filtraciones De una mira ACO En defensa En la T5 Dije Tío Para empezar Me parece muy raro Y para continuar Era una filtración Bastante extraña ¿Vale? Por eso no me fié demasiado Pero bueno Tenemos tres tipos de miras Punto rojo Holográfica Y mira Reflex Para gustos colores ¿Vale? Cañones Silenciador Reductor de faunazo Compensador Y freno de boca Bajo cañón Como siempre Únicamente tenemos el láser Ojalá en un futuro pongan más cositas Pero de momento No tenemos mucho más En este caso También tiene una escopeta La Super 90 Escopeta Semi-automática Compacta De calibre 12 Tenemos por aquí Bueno 35 daños Es la escopeta de Frost ¿Vale? Por cierto No sé si habéis dado cuenta Pero Si ya el arma Por defecto Tiene un camuflaje ¿Vale? Tanto esta Como la de Ace ¿Vale? Por aquí la Super 90 Más de lo mismo Miras de punto rojo Holográfica Y Reflex Lo mismo ¿Vale? Yo de hecho El tema de las miras escopetas Como ya sabéis No suelo ponerle nunca El tema de las herces Porque soy de disparates de cadera Pero eso ya Como lo veáis Que elegir El arma de Lesion Es decir La T5 O la Super 90 En este caso Prefiero la T5 Porque es un pedazo de arma Un arma que te cagas Ahora bien De arma secundaria Como veis Tenemos la RG15 Que en este caso Tiene el arma de las polacas ¿Vale? Además con su mira incluida De cañones Tanto sinalizador Como freno de boca Y aparte del láser ¿Vale? Esto ya es a gustos colores También ¿Vale? Yo prefiero siempre poner el láser Porque bueno Como he dicho anteriormente Las armas secundarias Son para cuando estás en peligro Etc, etc ¿Vale? Tiene aquí la pistolita Dispositivos Tanto escudo Como granadas Ni tan mal Por cierto No lo he dicho Pero es un dificultad 1 Que no sé muy bien Para qué vale Pero bueno Velocidad de 3 Y blindaje de 1 Es decir Puede ser un romer Perfectamente Además con su equipamiento Con el equipamiento que tiene Puede ser Literalmente un romer ¿Vale? Puede tener granadas para huir Puede tener un arma bastante buena Al igual que tiene el ESO Y encima es Como he dicho Un blindaje 1 Es decir Es un personaje muy rápido Y en este caso Después de haber visto ya El equipamiento de ambos personajes Vamos a probarlo ¿Vale? En este caso sí Sé que son en este caso Armas que ya tenemos en el juego Pero bueno Como la serie en este caso De este serie de equipamientos De todos los personajes nuevos Y de CTC Pues tenemos por aquí ¿Vale? Así vamos viendo también un poquito todo Como sería el tema de su habilidad Todo eso Tenemos ahí un pavo No preocuparse Por aquí Y por aquí Y que esto vaya abriendo Tenemos aquí un pavito Epale ¿Hay uno más a izquierda? No, no hay más Ahí más Como veis El sonido es puto infernal ¿Vale? Esto es un puto infierno Para la persona que está aquí detrás Se va a cagar en toda nuestra estirpe La verdad Vale La verdad es que se agradece muchísimo El tema de que Este arma por fin tenga un arma Yo que sé En condiciones O sea, perdón Una mira en condiciones Porque la verdad es que la anterior La de los rusos Era bastante De fastidia La verdad Malditos tejos Estas Lo he dicho Pero veremos un ratillo cada arma ¿Vale? Ya habéis visto aquí el trazo que ha hecho La verdad es que se rompe bastante bien Como veis rompe muy muy bien ¿Vale? En este caso si queremos romper eso Perfecto A los hups No, 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 te lo he dicho Dejadme un buen ratito ahí de 4000 likes Y en nada En cuanto puede En cuanto haya, digamos Visto el personaje al 100% Haré la guía de todos ellos ¿Vale? Tanto en este caso De Ace Como de Melusi Como veis en este caso Ya lo tenemos justo por aquí Hemos puesto aquí las trampitas que tiene Y lo he dicho En cuanto esté ya seguro De como ese personaje al 100% En este caso Pues haré O intentaré mejor dicho Hacer la mejor guía en ese caso ¿Vale? Vamos a ir jugando con un arma ¿Vale? Y luego con la otra Entonces vamos a ir probando Varias armas Armitas Vale, muy bien compañero Ya sabes que en este caso No sé La T5 me parece un arma flipante O sea De las mejores armas que hay actualmente Y encima para que le pongan Una mirada Como se dijo Me parece un poco extraño Yo también te digo Pero bueno En este caso Vamos a ir A probar otro arma Ya que la T5 Es bastante buena Pero nos toca La Super 90 Esta escopetilla así de Oye va compañero El tío como va ¿No? Vale, acaban de ponerse por aquí Madre mía Pues si que le han pegado Una buena aquí Nada más empezar Tú Lo he dicho El tema de la escopetilla esta Como se nota la mierda esa En las habilidades Esta me mola ¿No más? Uy va Pues le he pegado ¿Eh? Todo que sé que le he pegado Pero bueno Sabéis que a mí Esta escopeta Nunca me ha molado bastante De hecho Le hicimos Le hicimos Jugando con armas inútiles Y en este caso Era pues La P90 Una de ellas Casi amigo Casi ¿Hay otro más? No En principio no hay nadie más Lo he dicho Es que con este personaje Bueno Sí Puede ser así Para trollear En mapas incluso pequeños Por ejemplo En este mapa Puede valer Pues en ciertas posiciones Sí Pero también te digo Que tiene pasillos muy largos ¿Vale? O sea Ahora mismo Te encuentras tú Aquí alguien allí Y estás muy muerto La verdad Hay pasillos muy largos Vamos a hacer lo mismo Como veis Ahí en gulo Es muy largo ¿Vale? Suele ser A no ser que te escondas En una posición bastante clave Y sepas por donde Van a meditar Recomendaría sinceramente La T5 Pero bueno Aún así Vamos a pasar La arma que no hemos visto En este caso De Ace Su arma principal Que no es el AK La verdad Así que 3, 2, 1 Cero Ahí va La boca al lobo Tú Madre mía La escopidilla Aquí tiene el compañero Le medía y catorce Hay gente aquí ¿Verdad? Sí Vamos Ahí, ahí Rópele, rópele, rópele Ahí tenemos uno Tío A la izquierda Metido Le he dado Pero no ha morido Muerte amigo Muerte ¿Dónde está el otro? Madre mía compañero ¿Pero de dónde me vas? Okidoki Vamos a ponerse el culo fino También te digo que los escopetas No son los míos Pero bueno Pues mire que es También te digo Rompese amigo Rompase Por lo tanto No quites demasiada vida Cuando te acercas ¿Vale? Bueno Entre 8 y 10 Según el blindaje Vale Puesto por atrás ¿Dónde estáis mijito? Así que lo he dicho Dejadme un buen reto De 4.000 likes Y no sé Dejadme Vuestras sensaciones Vuestras opiniones ¿Qué arma le habríais puesto vosotros? Si os parece bien Este tipo de armamento El que lleva actualmente O Le pondríais otro La verdad ¿He visto algo por aquí? ¿He escuchado algo? No me digo No sé Creo que está debajo Pero bueno Mi gente Lo he dicho Un placer Un buen retito Hay unos 4.000 likes A tope de power Casi me revienta ¿Dónde estás amigo? Hay otro más Eh C4 Mi archienemigo Nos gastamos Que esas escopetas Carga el diablo Vale Y ahora sí que sí Mi gente Un placer Así que Adiós Espero que os esté encantando Aquí toda la información Que os estoy trayendo De todos los nuevos personas Y tal La verdad es que por mí Encantado Es un gustazo Que en este caso Ubisoft haya contado conmigo Pues para todo esto Un placer Adiós